Sí. Presidente, buenos días, buenos días a todos. Susana Carreño, de Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara y Foro Nacional de Periodista. Al inicio de este mes de marzo, Estados Unidos impuso sanciones económicas a ocho empresas mexicanas por estafar a ciudadanos estadounidenses en cuestiones que tienen que ver con el tiempo compartido y que tienen que ver también con el tema inmobiliario. De acuerdo, y así lo apunta a ciudadanos estadounidenses, lo afirma Andrea Gaki, directora de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros y también la Oficina del Tesoro, comenta sobre este caso en particular. De esas ocho empresas que tenemos los nombres, de esas ocho empresas mexicanas, cinco están en Puerto Vallarta, tres en Guadalajara, que tienen que ver con estos fraudes, tiempo compartido, con la cuestión inmobiliaria, que son los temas que he traído aquí. Y en esta ocasión le traigo una carta de condóminos que tuvieron que ser evacuados. Así están las cosas. Le comento que hay un desarrollo que se llama Isla 115. En el expediente que se buscó de este desarrollo, le comento y le dicen los condóminos y todo el presidente del consejo del condómino Isla 115. Le voy a leer parte rápidamente. Recibe usted un respetuoso y cordial saludo. Acudimos a usted, presidente, para solicitar su apoyo y hacer de su conocimiento la situación que estamos viviendo los condóminos de condominio Isla 115 en Puerto Vallarta, Jalisco. Que a partir del sismo del 19 de septiembre del año pasado, este condominio presentó daños bastante severos, visibles y que se dieron cuenta, pero que los que construyeron la constructora Crescento negaba el asunto. Entonces todos tuvieron que juntar dinero, reunir dinero para hacer un peritaje a cargo del ingeniero Rubén Jaso Reina, con el que yo ya tuve la oportunidad de platicar. Bueno, en el expediente que se buscó, que no salió favorable, este edificio no encontraron muchas deficiencias de diseño, así como calibres de varillas sin cumplir con los parámetros mínimos estructurales. En todo el expediente, presidente, no tienen, por ejemplo, el cálculo estructural, les dieron las licencias, la pasada administración, a esta y a otros desarrollos sin cumplir con la norma. Es decir, aparte de que no cumplen con la norma, construyen mal, y tan construyen mal que tuvieron que evacuar a 28 familias. Es un edificio de reciente construcción, presidente. Y a qué voy con esto, y que le voy a dejar la carta aquí a Jesús, a qué voy con esto. Este es un edificio de reciente construcción, como muchos otros. Comentarle, el trabajo que viene realizando la maestra María Luisa Alvores, Profepa, todos los que vienen trabajando desde que usted les dio instrucciones, han estado realizando las clausuras. El trabajo firme, constante, de Semarnar, Profepa, la Secretaría de Marina, que han clausurado varios desarrollos. Aquí tengo todos los nombres de los desarrollos también. ¿Qué pasa? Clausuran, tapan los sellos con tabiques, con tablas. En cuanto ya dejaron los sellos y se va la Profepa, no pueden tener a una persona ahí todos los días cuidando. Siguen construyendo. Y lo peor del caso es que están metiendo a personas a vivir, obviamente compradores, pero muchos de esos edificios ni cuentan con el estudio de impacto ambiental, por eso están clausurados. Este de la isla evacuaron por parte de Protección Civil que se salgan. Pero en estos momentos que se viene Semana Santa, los que se quedaron con algunos departamentos están rentando. Yo nada más pregunto, yo al que hizo el estudio del dictamen le dije una pregunta muy sencilla, para no ser tan técnica, ¿usted se quedaría una noche dentro de ese departamento? Me dijo no. Yo tengo el dictamen que hizo este ingeniero y la situación es cada vez más difícil. Aunque los sancionan, aunque les dicen y les ponen los sellos, presidente, no les importa, les vale. Algo va a pasar. Mi primera intervención aquí, recordará usted, fue para avisarlo del derrumbe. En julio yo vine, el 16 de julio. Para agosto fue el derrumbe. Después tuvieron que hacer obras de mitigación. Hay cosas que no se han resuelto. Volvemos con la cuestión de la infraestructura, de la factibilidad de los servicios. Si bien Puerto Vallarta en estos momentos está llegando mucho turismo por todos los hoteleros, por todos los trabajadores, nos estamos ganando a pulso con esto de las ocho empresas que fueron sancionadas y boletinadas de fraudes inmobiliarios, de fraudes de tiempo compartido. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Van a quedar esos edificios que algunos de ellos, un juez de distrito dice que se demuela. Otros, si no cumplen la norma, no pueden seguir. Pues siguen construyendo y siguen metiendo gente. Este es un desafío para la autoridad. Porque yo estoy hablando en donde tiene facultad el gobierno federal, en donde puede actuar la Semarnat, la Profepa. Y yo le pediría, presidente, en nombre de estas personas y de muchos que ya compraron, que la Cenapred, el trabajo que está haciendo María Luisa Alvarez es magnífico, la Profepa también, la Semarnat. Bueno, pero se requiere que se haga un análisis, un diagnóstico de los recientes edificios que se han construido en Puerto Vallarta, que no cuentan con cuestiones de tipo sísmico, que han construido como se les da la gana, que no han cumplido la norma. Por venir a hablar de estas cosas, usted sabe lo que yo he vivido. He seguido esto hasta donde me permita y porque la gente me lo proporciona, me dicen, ve, por favor, nos está pasando esto. Y no solamente son estos edificios, hay casas que desarrollo urbano de la administración pasada que otorgaron 155 licencias de construcción. ¿Cómo es posible que una gente compre un departamento porque se va a ir a vivir ahí, lo evacúen, ya no puedes vivir aquí, pero tienes que seguir pagando tu crédito hipotecario? Eso es para gente de recursos, pero también hay otras personas que están pagando una casa que se cuarteó, que te tienes que salir porque se te va a venir encima. ¿Y qué hago? Te sales, tienes que pagar y la gente está agobiada. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué se puede hacer, presidente? Hay que seguir, Susana, insistiendo. Tenemos casos en Acapulco y en otras partes y los estamos atendiendo y se va avanzando. Bueno, y desde luego no es un asunto fácil, es muy complicado, porque están acostumbrados a actuar con prepotencia de manera impune, pero hay que seguir adelante. En este caso hay que pedirle a María Luisa que lo atienda y que se apoye en la Procuraduría y si es necesario y legal en la Guardia Nacional. Estamos defendiendo ahora el Parque Jaguar en Tulum. Estaban así igual, metidos al Parque Nacional, bueno, a la zona arqueológica, construyendo y por las noches metiendo material, aún existiendo legalmente una prohibición, pues tuvimos que movilizar a la Guardia Nacional y tenerlos ahí. y eso es lo que hay que seguir haciendo y no rendirse. No me voy a rendir, presidente. Le voy a comentar otra cosa, no que cambie yo de página ni de tema, porque voy a seguir insistiendo. Pero esto con Jesús y María Luisa y continuar. Muy bien.